Oración a San Miguel Arcángel para abrir caminos y conseguir lo que se desea. Oh glorioso San Miguel, excelso ministro del Altísimo, con devoción te alabo por la veneración y honor que te rinden las jerarquías angélicas de las cuales eres a gusto príncipe. San Miguel Victorioso, caballero de la Inmaculada Virgen María y portador de su estandarte. Guerrero justo y fiel que luchaste contra el soberbio príncipe de las tinieblas y venciste y desterraste a los infiernos. Sé nuestro defensor ante el enemigo. Ayúdanos a salir victoriosos de sus ataques. Con tu espada y escudo, detén los ataques del mal. Aleja todo aquello que nos pueda perjudicar. Limpia, purifica y abre nuestros caminos para que libres de todo impedimento podamos avanzar, prosperar y lograr metas. Y así conseguir todo lo que ansiamos y deseamos. Muy especialmente solicito tu ayuda para, en ese momento, pide lo que deseas obtener. San Miguel Arcángel, dotado de amor compasivo hacia los hombres, ciña tu armadura a nuestro cuerpo, a nuestra alma, para que nada ni nadie dañino la pueda traspasar. Para que nos preserve y nos acompañe y ampares en todo momento y situación. San Miguel Protector, extiende tus benéficas alas sobre nosotros. Acude con tus santos ángeles y aparta de nosotros todo obstáculo que se oponga a la realización de nuestros sueños e ilusiones. Con tu entrega y dulzura, auxílianos. Con tu fuerza, guárdanos. Defiéndenos, protégenos. Y haz que sepamos imitar tus virtudes. Especialmente, tu fidelidad y celo por la gloria de Dios. Para que cuando salgamos de esta vida terrenal, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante Dios misericordioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reza un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Y repite esta oración por cinco días seguidos y verás la protección que obtienes. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, toca la campanita, déjanos un comentario o lo que necesites y estaremos orando por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!